Y que onda gente, como están? Sean todos bienvenidos a esta conferencia, es una conferencia de prensa verdad? O es una conferencia de Youtube, sean todos bienvenidos, el mio, ah no es el mio, el mio ya esta, tu ya esta bien Sean todos bienvenidos a este video informativo en directo, estamos en directo y a todos chuña color en este momento Acá tenemos a Elenilson Calderón, a Miguel Ángel Serrano, también a? De un solo, también a? Cinco TV Y a Chifu, 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 bueno la cosa es que Cinco les va a explicar mas o menos una situación de la cual yo les publicaba en Twitter el día de ayer Y en la sección de comunidad acá, así que Cinco todo tuyo el micrófono Bueno pues, saludos para todos los que se han conectado a esta transmisión Gente tenemos que aclararles unos puntos bien importantes Creo que todos saben que hemos iniciado un movimiento para concentrarnos en la fiscalía el día 31 de enero a las 9 de la mañana Y se han dado unas situaciones que pues tenemos que aclararles ¿Qué ha pasado? Bueno, hay una página que comenzó a divulgar este movimiento que estamos haciendo Pero nos hemos desligado totalmente de esa página Queremos aclararles las razones ¿Por qué hemos decidido aclararlo? Bueno, simple, porque esta página pues, esa persona de esta página ha comenzado a decir que Nosotros no somos transparentes Y que no hemos querido ser transparentes con el tema donaciones Bueno, les vamos a aclarar lo que sucede En primer lugar, nosotros nos desligamos de esa página Porque sentimos que no están buscando lo mismo que nosotros como youtubers El hecho de que nosotros llamáramos a una concentración fue para exigir que se hiciera justicia Pero esta gente de esta página Pues nos hicieron mención de querer hacer una encerrona a los empleados de la fiscalía Lo cual es un delito Y no estamos de acuerdo en eso Porque como ya lo vieron en la asamblea Nosotros tratamos de mantener todo esto de una forma pacífica Y así lo queremos hacer igual en la fiscalía Lamentablemente pues, estas personas tenían otro pensamiento Que lo discutimos en dos diferentes ocasiones Pero seguía insistiendo Así que por eso decidimos alejarnos Otra cosa, otra de las razones es Que esta persona Pues, quería que nosotros como youtubers Le firmáramos una acta de compromiso Cosa que nos parece muy ilógico Porque somos nosotros los que hemos iniciado esto Y esa persona solo se nos había unido De hecho, les cuento algo personal Esta persona había usado mi nombre Sin antes decirme Bueno, el nombre de mi canal Sin antes decirme que lo estaba utilizando Para hacer promoción a este evento ¿Verdad? Entonces, no nos ha parecido nada Lo que se llevó a cabo No tenemos por qué firmar nada Nosotros seguimos con la responsabilidad De presentarnos en la fiscalía Y no necesitamos firmarle nada a nadie En especial si esa persona apenas se nos ha sumado a esto No es que no queramos que más personas nos apoyen Simplemente que no estamos buscando Hacer nada violento No estamos tampoco buscando Exigir que la gente De donaciones Y ese es otro punto Esta persona Estuvo diciendo que nosotros no queremos firmar nada Porque no somos transparentes Con el tema de donaciones Que por cierto Ninguno de los que estamos acá Hemos pedido donaciones Para lo del evento El 31 de enero En la fiscalía Nadie ha pedido donaciones Pero Esta persona dice que por esa razón No hemos firmado documentos Así que les aclaramos de una vez No vamos a pedir donaciones a nadie No queremos que nos manden dinero a nosotros Si ustedes Como diáspora Nos quieren colaborar Conéctense O comuníquense con sus familiares Y díganle a ellos Que les van a mandar el dinero a ellos Para que ellos pues Lleven comida A las personas que nos vamos a reunir Ese día 31 de enero en la fiscalía Que lleven agua ¿Verdad? No queremos que nos manden el dinero a nosotros Así que Eso creo que queda claro Porque después no queremos que vaya A comenzar esta persona A decir que nosotros nos hemos robado algo Que ese no es el punto ¿Verdad? Y este Nosotros como youtubers Vamos a reunir una suma de dinero Entre nosotros De nuestros mismos bolsillos Por si acaso No hay personas Que nos puedan ayudar ¿Verdad? Aunque yo sé que hay muchos de ustedes Que ya están Buscando como ayudarnos Así que Creo que esto queda claro Nos desligamos de esa página No quiero mencionar nombres de páginas Porque no les vamos a seguir Regalando más suscripciones a ellos Y dejarles claro Que no vamos a recibir dinero ¿Ok? Este mismo video Lo vamos a compartir En los distintos canales de YouTube Estamos transmitiendo De los otros canales Pero La conexión de César Es la mejor Como pueden ver En mi canal Ahorita se está cortando En el de Don Miguel también Así que este mismo video Se lo vamos a compartir En los otros canales Pero queríamos hacerles Esa mención También decirles Que si hay alguna otra persona Que esté pidiendo dinero A favor de esta concentración No le manden dinero Nosotros Que somos los Que comenzamos con esto No estamos pidiéndoles dinero Así que Que quede claro eso Les repito Si usted Que está aquí en el país O allá en Estados Unidos O en otro país Quiere apoyar Con comida Para la gente Que va a llegar ahí Con agua Para la gente Que va a llegar ahí Para que usted También se involucre Hemos pensado Que es mejor Que usted le mande ese dinero A su familia Aquí Y que ellos Pues lleguen ahí Y pues Puedan hacer su donación Como a ellos Les parezca mejor Esto es para evitar Los problemas No sé si alguno De los compañeros Quiere hablar más Así que ya saben Quiero destacar eso Eso es importante Lo que decía Cinco Si aquí vienen A decirlas a ustedes Venimos en nombre De los youtubers Cinco Chuña Chifu Poder Popular Elenilson De un solo Si venimos O Tifer Que no está aquí con nosotros Si venimos en nombre de ellos Para que nos donen dinero Para el evento Es mentira Nosotros no andamos Pidiendo dinero Absolutamente Para nada Para nada 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 Lo que es nada Además ya sabemos De que ahorita La situación con ustedes Está difícil Acabamos de terminar diciembre Se viene enero Como nos vamos a poner en esa Número uno Número dos Nuestro compromiso No es ni va a ser jamás Con el dinero Sino con la verdad Y con la información Pero sobre todo Con el pueblo salvadoreño Tenemos un compromiso Con ustedes Súper importante Compromiso de que no podemos obviar Porque al final Gente que vela por el dinero Y que vende información Ahí hay Y de sobra En medios tradicionales Pero nosotros Tenemos un compromiso Para con ustedes ¿Alguna cosa más? Bueno Dejar claro De que no vamos a recibir dinero Ninguno de los youtubers De que si ustedes quieren enviar Un dinero O alguna especie Lo hagan a través de sus familiares Que ninguna persona Es representante De los que ahora estamos aquí Para el evento Para el evento Estamos hablando Obviamente Para el evento Para el evento El 31 de enero Y que obviamente A nadie Que se les acerque a ustedes De forma individual O a través de un sitio web De que ellos también Están promoviendo Que están unidos con nosotros Para poder recibir ayuda Quedamos todos nosotros Totalmente desligados De ellos En ningún momento estamos Bueno Mis amigos Definitivamente Esto que nos está pasando Hay algunas personas Que están preguntando ahí Que si podemos dar nombres Y todo eso La verdad que no queremos Mencionar nombres Para no entrar en problemas Ahí en contubernios Pero honestamente Si les llegan a pedir dinero A nombre de cada uno De los que estamos acá Y de algunos que faltan Por favor No hagan donaciones A otras personas Lo único que debemos de hacer Es Si quieren apoyar La concentración Del 31 de enero Háganlo A través de sus familiares Que tienen en El Salvador Y así nos apoyan Para que puedan estar Juntos con nosotros Porque se suscitó Un problema por ahí El cual no vamos a entrar En detalle ya Para no hacerle publicidad A través de estos canales Que estamos en transmisión En directo Porque hay personas Que todavía No han entendido Que es lo que realmente Pretenden en este país Quieren lucrarse A costillas de nosotros Pero Somos enfáticos Las donaciones Manejenlas Únicamente a sus familiares Que tienen acá Para que nos apoyen A la concentración Si ustedes ven Que le están pidiendo Dinero A nombre De cualquiera De los canales De los que estamos Aquí presentes Y de los que no están Absténganse De hacer donaciones Ya quedó Ya quedó Bien claro En ese sentido Así que mis amigos No sé si alguien más Bueno Estimados Gusto de saludarles Los youtubers Estamos comprometidos Con la verdad Somos transparentes Y es por eso Que nos hemos reunido Este día Para tratar este tema Y hablar con ustedes De frente Hacerlo como lo hemos hecho Desde que iniciamos Nuestros canales Nosotros Hemos dado la cara Ustedes nos conocen Y saben que nuestro trabajo Ha sido un trabajo Que nos respalda Para venir y hablar Con esta misma transparencia Con cada uno de ustedes Por favor Les pedimos El apoyo Moral También para el 31 Y el apoyo En el cual ustedes Deben de hacer presencia En ese lugar En la Fiscalía General De la República Allá en Santa Elena Va a ser importante La presencia De ustedes El negocio Esto no es un negocio Para nosotros Esto se trata De verdaderamente Hablar con la verdad Y que ustedes siempre Estén bien informados A nosotros No nos interesa Particularmente lo digo Yo creo que en grupo También no nos interesa Vender imagen No nos interesa Crear imagen De nosotros Y explotar esa imagen Nos interesa Que ustedes estén Bien informados Porque no vamos a venir A ser un grupo más De lo que siempre Se han aprovechado De el pueblo salvadoreño Creo que estamos aquí Para marcar una diferencia Y es por eso Que estamos hablando Directamente Y con la verdad Ante ustedes Bueno Ya cerrando Prácticamente Lo que sería De lo que hablamos Les pido Por favor De que Acaten Nuestras indicaciones Ya que Nosotros somos Totalmente transparentes Y lo que queremos Es hacer un bien Para el país Ustedes saben De todos los temas Que se han Ha quitado Este fiscal Por esa razón Se está haciendo Esta Esta concentración Para que El pueblo Exija Sin Esto no se hace Para lucrarse Esto se hace Para el pueblo Y con el pueblo Así que Compartan este video Con eso Nos van a ayudar También Para que todos Los demás Sepan Que es lo que Se está organizando Como Youtubers Salvadoreños Que somos Y que representamos Al pueblo Así que Dios me los bendiga A todos Y les dejo Ahí un micrófono Bueno Y terminar De dejar claro Los Youtubers No estamos desunidos Al contrario Hoy estamos Más unidos Que nunca Y por eso Hemos querido Hacer Esta transmisión En vivo Hay unos compañeros Que no han venido Pero igual Están en la misma Sintonía Así que Quede claro Los Youtubers Estamos más unidos Que nunca Vamos a estar Con mucha más fuerza Y a todos Hacerles la atenta Invitación A que este 31 de enero Lleguen a la Concentración Que vamos a hacer En la Fiscalía General De la República En la que está En el Boulevard Santa Elena Por el Priceman Bueno gente Pues creo que Ha quedado bien claro Para los que piden Nombres Miren Nosotros Somos personas Que respetamos Yo sé que Otras personas Están hablando mal De nosotros Refiriéndome a la persona Que Pues ha dicho Que no somos Transparentes Y que tal vez Por nuestro nivel Académico No hemos organizado Nada Pues la verdad Es que nosotros Nos estamos tomando El tiempo Para organizar esto Porque lo queremos Hacer bien Y dejar claro Verdad Que no tenemos Ningún vínculo Con ellos Y de aquí en adelante Pues van a haber Más movimiento Más campaña Para esta Concentración Repetimos Va a ser El 31 de enero En la fiscalía Que está En Santa Elena Por el redondel Del Price Mark Ok Ahí vamos A encargarnos Nosotros De hacerle más Publicidad Al lugar Porque tal vez Hay personas Que no conocen Donde es Y bueno Ahí los esperamos Espero que hayan Entendido el mensaje Espero que compartan El mensaje También para que Más personas Se enteren Y nada más Gente Creo que Ahí lo vamos A compartir En otros canales Cuídense mucho Feliz día